Se va yendo la tarde y le va dando paso a la noche acá en Cali, Colombia. Allá hay Inés en España, ya está prácticamente entrando a las primeras horas de la madrugada. Y la estrella de Siloé hace 7 días que no ilumina de 5 y media en adelante hasta 5 y media de la mañana. Está iluminando de 10 y 53 a 10 y 53 del otro día.